Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, la selección de México como recordaremos se impuso ante Sudáfrica y clasificó a los cuartos de final donde ahora se medirán a Corea del Sur. Y dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 6 de la mañana para que se programen y pongan sus alarmas. La selección de México como recordaremos viene de vencer 3 a 0 a Sudáfrica en la tercera jornada con goles de Alexis Vegas, Luis Romo y Henry Martin. Ahora amigos frente a Corea del Sur buscarán el pase hasta la siguiente ronda. Y bueno amigos, el partido entre México y Corea del Sur podrá seguirlo por la señal en vivo de, por la señal de 2DN y también por Azteca Deportes. Y dará inicio bastante temprano, dará inicio a las 6 de la mañana para que se programen y pongan sus alarmas. Así que también puedes buscarlo aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo. Como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un enlace que te llevará directamente hasta ese video. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.